No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir, no la debemos dormir. No haber penas o las piensa que hará, cuando el rey de luz inmensa farirá, si de su divina esencia temblará, o qué le podrá decir, o qué le podrá decir. No la debemos dormir la noche santa, no la debemos dormir, no la debemos dormir.